Y otro vato limazo Y aparte es un tema que todos directamente o indirectamente conocemos Pero específicamente vamos a hablar de la pasta, de la pasta italiana Como sabemos la cocina italiana se caracteriza por tener la pasta como parte de su menú Y pensando en diferentes pasos del menú, es decir en un antipasto, en una entrada, en un primer plato, segundo plato y postre Va a componer siempre este segundo plato En Italia cada vez se difunde más las cadenas de fat food Pero en donde esta comida rápida es la pasta La pasta es un regalo de los árabes, es un regalo de los árabes en el sur de Italia De los moros Exactamente, que está en torno más o menos al año 1000 Comienza habiendo solamente dos tipos de pasta Una pasta larga y una pasta un poco más corta Pero luego con el pasar del tiempo esto va cambiando de región a región Tenemos muchísimas formas de pasta, diferentes nombres Espagueti, fusilli, orequini, farfalle Podemos seguir Todos nombres ideales para practicar italiano Exactamente Está buenísimo eso Se aprende los nombres A través de las... y aparte muchas veces estas pastas tienen los nombres a cosas que se le parecen Por ejemplo, la farfalle, una farfalla es una mariposa Entonces, ¿cuál será la farfalla? ¿Qué pasta será? Nosotros no la conocemos por farfalla, la conocemos por otra forma Hasta la no puede pensar, así que... Ayúdame Bien, los fidos moñitos A los fidos moñitos Claro, bueno, en italiano se llaman farfalla Por tener esta forma de farfalla Bueno, espagueti no, es un nombre ya internacional Conocido por todos Recuerdo, recuerdo, hacemos un paréntesis Que cuando vivía Luciano Pavarotti No sé si lo pronuncio bien Pero viajaba con su chef Claro Un chef personal que le hacía pastas Porque él era fanático de las pastas De allí su... bueno, su contextura física también, ¿no? Pero viajaba con su cocinero personal Pero le gustaba que le hiciera las pastas a mano Obviamente, todo de forma artesanal Y iba variando de plato, pero siempre pasta Pasta, claro ¿Qué dato? La pasta, digamos, en Italia se caracteriza por la pasta Porque las carnes, en diferentes formas, en todo el mundo se realizan Las pizzas también, son comidas ya totalmente difundidas Pero la pasta es parte de la dieta mediterránea Este carbohidrato, que es fácil de digerir Y a la vez también es una forma de alimentarse muy económica Porque si pensamos, ¿qué tiene la pasta? Como grandes ingredientes son el agua, la sal y la harina Nada más Luego, se le agrega en algunas partes Se le puede agregar el huevo De ahí la pasta al huevo Claro Pero es una forma diferente de producir lo mismo Y en el Mediterráneo, ¿se la mezcla con frutos de mar? Se la puede mezclar con muchas cosas En Italia se las puede mezclar, por ejemplo, con que serían jugos ¿Sí? Con lo que serían salsas Salsas de tomates, digamos, diferentes formas de condimentarla Verduras Y después tenemos el típico y clásico ragú El ragú emiliano, que es el más conocido El ragú es la salsa con carne Es la salsa con carne ¿Salsa? Con carne ¿Es como el estofado acá o estoy...? No, no, no Es algo que se cocina durante mucho tiempo, digamos Es algo que se vuelve como espeso y de carne ¿Eso para comer solo o...? Se come con la pasta Ah, con la pasta Es parte de la pasta Es una... Qué bueno Digamos, es una forma también de acompañar la pasta Que es realmente muy calórico Tiene mucha grasa de animal Por eso lo primero que se recomienda cuando alguien tiene que empezar a hacer alguna dieta O algo por el estilo En Italia es dejar el ragú Dejar el ragú porque realmente es algo muy consistente Muchas calorías Y muy rico, muy rico Muchas calorías Después si quieren visitar nuestra página de Facebook Vamos a poner alguna receta de ragú Aquel que quiera experimentar en hacer el ragú emiliano Sentirse italiano al menos por un rato Exactamente Y a través de algo rico que es la comida La forma de la pasta seca La forma de esta pasta seca, digamos Tiene que ver con la cuestión de poder mantenerla durante más tiempo Nosotros conocemos la pasta seca y la pasta, digamos, la blanda Pero no se puede mantener tanto tiempo Y esto depende que la pasta sea más dura o menos dura del grano que se utiliza Para hacer una pasta más dura se utilizará un grano más duro Y para hacer una pasta más blanda un grano más blando Más allá de la consistencia al momento de ponerle agua, huevo Tiene que ver mucho con el tema de la harina Nahuel, y en cuanto a la familia de las pastas ¿La pizza de qué lugar ocupa? Dentro de la... Para los italianos la pizza no es reconocida como pasta No es reconocida como pasta Digamos, a ningún italiano se le va a ocurrir comer como primo Como primer plato una pizza La pizza, por empezar, que sí, es de origen italiana Lo inician los romanos Se cree que en realidad inicia como una especie de plato Una especie de plato Se hacía una masa redonda Donde se apoyaban los alimentos y luego esto se comía No pensemos en el tomate, en la salsa de tomate Porque eso llega después del descubrimiento de América El inicio también es muy, 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 digamos Y volviendo a las pastas A mí me gusta encuadrar todo en su debido contexto ¿En qué origen social tiene? Porque la pizza era en sectores desfavorecidos de la sociedad Por lo que tengo entendido Porque hacer una pizza es lo más fácil Y te alimenta fácilmente Después le podés poner cosas arriba más costosas, evidentemente Pero la pasta, ¿de qué origen social viene? La pasta también, de origen social, digamos Bajo Obviamente que siempre ningún ingrediente era demasiado fácil de conseguir Pero bueno, la harina siempre fue de alguna forma fácil de conseguir Y aparte se podía producirla la harina Diferente es la carne ya Donde, digamos, existen ragú De carne de alguna especie de res, de vaca Y también existe ragú de ciervo, de liebre, animales De carnes alternativas Claro, de carnes más selváticas, digamos Que podemos encontrar en forma, digamos, más fácil Así que sí, digamos, estos platos de base principalmente de harina Que en realidad si no son acompañados de nada más Y si es muy repetitivo La harina no termina tampoco nutriendo al cuerpo Así que sí, también tiene una... Por eso recomiendan a los que saben no abusar de las pastas No abusar de las pastas, exactamente No obstante, está muy bueno ¿Y cuándo viene la Argentina? Vienen con la... Porque hay varias inmigraciones italianas, ¿no? Está la de fines del siglo XIX La de comienzos del siglo XX Después una tercera inmigración que se da En circunstancias de las guerras mundiales ¿En qué momento viene aquí la Argentina? Las pastas siempre acompañaron a los italianos Desde el principio Siempre las acompañaron porque su dieta Las pastas es un, digamos, una porción muy grande Así que desde siempre fueron acompañados por los italianos Donde hay un italiano seguramente algún tipo de pasta, espagueti Va a tener, va a tener Siempre charlando con los espaguetis ¿Cuál es una de las formas que nosotros hacemos Para ver si un espagueti está cocinado? Mayormente, ¿qué se hace? Se tira, se agarra uno de los espaguetis Y se tira sobre la pared para ver si se pega o no se pega Es una forma muy común Bueno, para ellos es casi una herejía hacerlo, ¿no? Es casi una herejía Eso lo acuñamos acá, digamos Claro, sí, sí, sí Qué barra, ¿no? Así que para eso es casi una herejía Ver cómo tiran su plato principal contra una pared Es realmente muy, muy, muy duro ¿Y allá la pasta se come al dente o no? Al dente Al dente, sí No podría yo vivir en Italia, ¿por qué no? Ni demasiado dura, ni demasiado blanda Si no al dente A vos está cocinada Bien blandita, digamos Claro, si no, no, no Y cortada Por ahí cometo eso de un sacrilegio, estimo Pero voy a un lugar y me ven con cuchillo Y dicen, ¿qué estás haciendo? Claro No, estoy cortando la... Pero creo que se enrolla en el tenedor Se enrolla en el tenedor Bueno, pero digamos en mi caso Que a mí directamente la pasta no me gusta Así que siempre hay un problema Profe, pero usted enseña en italiano ¿Cómo no le gusta la pasta? Y bueno, no es obligación No es obligación Menos mal que no me preguntaron Cuando empecé el profesorado Si tenía que ir si me gustaba la pasta o no Así que menos mal Pero hoy está prácticamente institucionalizado Y en todos los lugares El tema de la pasta es una cosa Ya parte de la cultura argentina Es parte de la cultura Nosotros le hemos agregado un montón de ingredientes Digamos a la pasta Porque nosotros hemos creado los estofados Que nada se parece a los platos italianos ¿No es cierto? Igualmente como es el caso de las pizzas ¿Sí? Los italianos le ponen muy pocos ingredientes a las pizzas Para ellos nuestras pizzas Realmente son una mezcla de ingredientes Porque si uno se pone a pensar Por ejemplo Una pizza de pollo ¿Qué tiene? Pollo Tiene la salsa Tiene el queso A veces le ponen algún tipo de crema Entonces es una mezcla Y que ya termina siendo una comida Sobre una base de harina Claro, exactamente Así que es muy diferente Digamos este tema de la cocina italiana Donde la base principal Digamos es la dieta mediterránea Donde tiene un papel importante El aceite de oliva Los frutos de mare Estos carbohidratos a través de las pastas Que, haciendo también un paréntesis Dicen, y es una de las mejores dietas ¿La de la pasta? La de la dieta mediterránea Ah, la dieta mediterránea Es una de las dietas más equilibradas ¿Sí? Que hay en el mundo Claro Qué barro Interesantísimo Uno aprende mucho Con estos micros de cuál idioma Idiomas, bien digo Bueno Siguen teniendo los cursos de idiomas Ahora arrancamos en marzo En marzo En el mes de marzo 11 de marzo Para ser específico Empezamos todos los primeros niveles Pero ahora sumamos Pero ahora sumamos nuevos idiomas Sumamos Tenemos italiano Francés Portugués Lo que teníamos durante el verano Se vuelven a repetir en marzo Y ahora sumamos Japonés E inglés Sumamos Así que estamos sumando A la oferta Japonés Es complicadísimo Eso para pensarlo como una inversión a muy largo plazo Es digamos Es un estudio mucho más largo Es como ruso Es mucho más largo Porque no solamente cambia el alfabeto Tienen tres alfabetos ellos Así que es un estudio Digamos A largo plazo Pero bueno Es una oferta Que sumamos Ahora para marzo Italiano Francés Portugués Japonés E inglés E inglés Que se va a sumar En la forma de regular De curso regular Curso para negocios Y curso para viajeros Tiene que meter Le recomiendo A nivel personal Chino Porque ahora Con la dependencia que tenemos de China Con el modelo agroexportador Dentro de poco Será También ser agregado Dentro de poco ¿Japonés es la primera vez? Eso ya estuvo No, esta es la primera vez Que sumamos japonés La primera vez La primera vez Muy bien ¿Dónde están ubicados? Estamos en calle Maipú 778 Segundo 11 De lunes a viernes De 9 a 12 Y de 17 a 20 O al teléfono 470-6802 O si no por el Facebook También nos pueden seguir Coelidiomas Coelidiomas Exactamente Así Acuérdense que voy a poner La receta del ragú Perfecto Muchas gracias Te saludamos en vivo Gracias a ustedes Muchas gracias Nahuel Como siempre Nahuel Que forma parte Del staff De Coeli Idiomas